Oración del Día Gracias Dios por este mes de junio que comienza. Es un momento de renovación y nuevas oportunidades que nos brinda la vida. Un periodo lleno de luz y calor que nos invita a disfrutar de la naturaleza y de momentos de alegría junto a nuestros seres queridos. Permítenos aprovechar al máximo cada instante. Gracias Dios por este mes de junio. Es un momento de celebración y reconocimiento a todos aquellos que han logrado alcanzar sus objetivos académicos. Asimismo junio nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el primer semestre del año y evaluar nuestros propósitos y metas. Podemos tomar un respiro, hacer un balance y ajustar el rumbo si es necesario. Es un mes propicio para renovar nuestras energías y enfoque. Recordándonos que aún tenemos tiempo para hacer realidad nuestros sueños y proyectos. En resumen, el mes de junio es un regalo divino que nos permite disfrutar del esplendor del tiempo. Celebrar momentos importantes y reflexionar sobre nuestro camino. Agradezcamos a Dios por este nuevo mes, por las oportunidades que nos brinda y por la esperanza que nos renueva. Que junio sea un tiempo de bendiciones, crecimiento y felicidad para todos. Gracias Dios por el mes de junio que comienza. Gracias Dios por el mes de junio.